A solo un mes de que la anterior administración municipal de Puebla capital rehabilitara la 38 Sur en la Margarita, vecinos de la unidad habitacional informan que continúan las inundaciones. Sin embargo, las calles aledañas se encuentran en malas condiciones, pues además de acumular agua tras el paso de las lluvias, también presentan baches, lo que genera problemas de tránsito. Cabe mencionar que para esta rehabilitación la anterior administración hizo una inversión de 51.7 millones de pesos, en los que contempló también la restitución de la carpeta asfáltica, la colocación de rampas, guarniciones, volardos y reductores de velocidad, entre otras adecuaciones. Vecinos y locatarios entrevistados por Central solicitan la intervención de las autoridades en calles aledañas a la principal, tales como la 34, 36 y 40 Sur, donde se observan múltiples baches. Algo tan semejante por acá, sí. Aquí en la 61, hacia en Troncalco, en la 38, también están unos baches, pero enormes. Parte de allá abajo, porque ya sí es a donde más inunda, a donde más problemas tenemos o en las calles de allá abajo también, porque hay mucho bache todavía de ese lado. Las calles sí, pero no acá, por decir, sino en la otra calle, allá en la esquina, menos en la esquina, se inunda muy feo. Igual de aquel lado, o sea, en la misma calle esa, se inunda muy feo. Más o menos, ¿cuánto sube el agua cuando se inunda? No, pues se moja nosotros los zapatos. Las calles se inundan a lo mejor. El problema es que sí tienen que arreglar todo esto para que se vea. Sí, pero con ladera, porque se hace falta. Toda esta parte se llena de agua. Luego hay veces no se puede uno ni cruzar de qué lado, porque hay mucha agua. Pues hay unas porque están tapadas, porque habemos gente que somos cochinas, que nomás tiramos las cosas, la verdad. Sí, tiramos la basura y no pensamos en que se van a tapar las coladejas. Luego, por ejemplo, tenemos acá el contenedor. Vienen los que pepenan o reciclan, lo que sea, ¿no? Todo se respeta porque necesitan, ¿verdad? Pero, este, ¿qué pasa? Sacan la bolsa de basura, sacan las cosas que tienen que llevar y dejan tirado. Ahí deja tirado. Y empieza el aire. Toda la basura se viene para acá y se tapan las coladejas. Sí, eso es. En la información, Claudia Hernández. Y en las imágenes, Amut Conde para Periódico Central.